La Chiboteca Display Ok, gente, number one Ok, gente, number one Aquí está con ustedes DJ Albert La Diferencia Amistades que me ven y me preguntan Si yo te vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe Que yo te vivo recordándote, extrañándote No sé qué pasa que a mi boca le gustó Cuando un beso te rojo Era solo un huevo que de control se salió La regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Si quieres repetir yo me acuerdo dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Yo no te estaba buscando, baby Pero cuando coincidimos, baby Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Lo fuimos calentando A partir de ese momento Están escuchando el fenómeno musical de todos los tiempos El reggaetón A cargo de B.J. Albert ¿Quién lo coloca como te gusta? Y así comienza Por si Eso que te falta cuando estás con él Que te mire y que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor Como yo, como yo Guarda tu secreta que en el corazón Es cuando mi boca se perdía en tu piel No hay que hacerle fe cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Para mí es imposible perderte Y así na' más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Como, como Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago, Dios mío que me perdone Pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Jure que aquel día Nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía Jure que aquel día Nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Como, como yo Para mí es imposible perderte Y así na' más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Ol, 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 ol Olvida los problemas Deja atrás el estrés Y a partir de este momento Puedes saltar Bailar Cantar Gritar Simplemente Sé tú mismo Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me arreglo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y adentro de ti enloquecer Y tú me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Ua, bebecita, ua Amor 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 Y tú me he hecho intocable Y tú me he hecho intocable, baby Brrr Producciones La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí Pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí Pensando en ti Que si de pronto Si lo permiten, mami Tú a vernos pronto Si tú me dejas en la Mercedes Te monto Y ponte el traje que te traje, tonto Olvídate del tonto aquel Tú a fumar y yo a beber Lentas oscuras, mami Nadie va a ver ¿Qué estás pensando? Yo lo quiero saber Hagámoslo de la última vez Tú me tienes así Baby, de ti pendiente Te hablo claro No te saco de mi mente Me la paso aquí pensando Pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te di Te confieso que me la paso aquí Pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te di Te confieso que me la paso aquí Pensando en... En mi mente tengo un porco Pensando en el día en que en ese toto Hice mi debut No te pones en ti como Mickey Good La única que me pone bella, ¿cuáres tú? Y no hay forma en que te borre, borre Y no hay forma en que te borre, borre Y cuántico que el nene siempre se corre Sabe que puedes llamarme cuando te ensorres Que yo me la paso pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te lo metí Vive el perro Me acuerdo de tus lunares Y tus tatuajes Y lo rica que te ves con trajes Desde el auto toda la noche Esperando tu mensaje Con el fin pa' llegarle Por fin pa' soltarte Si el polvo es bueno, no es tarde Ya vi toda la fecaría que tú compartes Y me tenés pensando en ti En lo rico que te ve La última vez que te ve Yo no sé ¿Qué será? Lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas en la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Baby de ti pendiente Ya bloquearon lo que saco de mi mente Me la paso aquí pensando Y aquí me enloque Che baby man Yoel y Randy Ey Yoel y Randy Tese La familia Let's go Producciones Melena Baby Te agarraste a la muerte baby Anuel W en conexión con Anuel Pensando en ti Pensando en mí Yo perdido en tu silueta Tú encima en mí Yo encima de ti Devorándote completa Pensando en ti Pensando en mí Tú mojándote en mi cama inquieta Encima de ti Yo adentro de ti Mientras tú gritas Así me aprieta Señor W Desde que te vi en el caserío Supe que eso sería mío Nos vimos en la disco Y se formó un desafío Nunca me olvido de ese día Los dos bien amanecidos Tú estabas a fuego Y yo seguí aprendido Eres atrevida El amor de mi vida Son veinticinco en su gorillo Y ella es la más tremida Vamos a vernos de nuevo Y que nada lo impida Tú sabes que hay muchas Pero tú eres mi preferida Tú me tienes viviendo De los recuerdos Y ese totito Yo te lo muerdo Uh yeah Yo quiero comerte Uh ah Hasta la muerte Uh ah Pensando en ti Pensando en mí Yo perdido en tu silueta Tú encima de mí Yo encima de ti Devorándote completa Pensando en ti Pensando en mí Tú mojándote en mi cama inquieta Yo encima de ti Yo adentro de ti Mientras tú gritas Encima inquieta Sigo preso en tu recuerdo Tu olor Aún siento en la habitación En conexión con Anuel Aquellas noches No consigo olvidar Cierro mis ojos Y te imagino aquí Mi cama pregunta por ti Quisiera volverte a tocar Como mi hijo ya está Si los condones con la glopeta 35 mil en mi roleta Bebecita Yo me vengo Cuando tú tristes Y tú te vienes Cuando tu totito Te palpita Pensando en ti Pensando en mí Yo adentro de tu cuerpo Tú encima en mí Yo adentro de ti Tú eras un hoja así en el desierto Me vienes viviendo de los recuerdos Si ese cuellito yo te lo muerdo Uh yeah Yo quiero comerte Uh yeah Hasta la muerte Uh yeah Pensando en ti Pensando en mí Yo perdido en tu silueta Tú encima en mí Yo encima en ti Deborándote completa Si sientes que tu cuerpo es movido por algún tipo de inercia Tu mente se neutraliza Y tu ánimo de vida varía de forma que no puedes controlarlo No es motivo de que te asustes Es que acabas de entrar en el mundo dinámico y diferente de La Chiboteca Display La Chiboteca Display La Chiboteca Display Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le suma Los reggaetonero es que la ponen a pelear Estaba en todos los parties sin ID Simbando marihuana Siempre está perdotado con la hermana Viva la vida como si no hay un mañana Y siempre dice que se va a morir peleando Sabe que está dura sin tener que estar forzando Sus enemigas viven dividiendo bandos Quiere ser guillo y se va a ir intentando Y de lunes a jueves la unir Y de viernes a domingo en la disco Tiene dos y ella se vive en la movie Y andando con cantante la visto Visto Mira mami a ti te encanta el bicho ¿Verdad? Porque a mi lo que me gusta es el toto Dale para que estoy pegadísimo Ese culo operado no te haga Tú eres de las que sabe y se la traga Si ves en G3 ya no sale pa' la playa Dale gata guaya vamos a matarnos en la raya Se lo quieren meter al comentero Pero ella es fina y nunca cuero Se puso de estaciones en el pelo Reggaetonera en busca de un reggaetonero Desde que el novio la dejó anda sin panty Que melones mami como dice Rankin Su medora amiga es una perra como Lassie La manda en V2 te la mandaba en taxi Ya tú ves que mama bicho y que se pierda Que tengo un R que le dice la jodienda Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda Y la próxima vez si tiene tienda que la atienda Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen La rompe dichos Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen La rompe dichos Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te Tú lo que quieres que te rompe el cagado Nuestra música es detalladamente seleccionada Escogida y procesada Para luego llevarla a cada uno de ustedes Proporcionándoles y garantizándoles la música ideal para sus diferentes tipos de gustos DJ Alvar, el diseñador gráfico La luz, la luz se fue, por fin se dio lo que tanto esperé La luz, la luz se fue, y ahí tomé ventaja y me pegué Me pegué, en lo oscuro tu espalda me rogué Mira, me estás pidiendo que te dé Me entregó, me entregue y le dije Aterrando que te tengo en la mira, bebé Y él salió de la casa y es una amenaza Llegó con su corte, mírala como se desplaza Bailando siempre conmigo se pasa Le pido hacer travesuras y nunca me rechazas Solo tú y yo, lo voy tú Un guay este guay intenso, apágame la luz Si te gusta hacerlo donde nadie nos ve Este perreo te envuelve, baby yo lo sé Ok, me veo Vienes el don, bailando reggaetón Yo sé que te gusta la diversión Mami, pole, para que empiece el peliculón Dale, pole, que te voy a meter presión Si como bailas, shorty quiero verte desnuda Que hay en tu espalda Que me están matando la duda, bebé Si como bailas, shorty quiero verte desnuda Que hay en tu espalda Que la ve me entra la calentura Yeah, me pegué En lo oscuro, tú de espalda Me rogué Tu mirada está pidiendo que te dé Se entregó, me entregue y le dije Escucha Para todas las personas que quieren buscar información sobre este sonido Muy sencillo Ok, guayadera.com W, Yandel Maluma, Colonia y Puerto Rico Señores de la Champions League No todo con la pica La Chiboteca Display Yo no te estaba buscando, bebé Pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando DJ Alba Mami, me dijo y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude, no, decirle que no Mami, me dijo y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Él me invitó a salir a bailar Un perrito de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude, no, decirle que no No pude, no, decirle que no No pude, no, decirle que no Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Él me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío No sé qué pasó, que a mi boca le gustó Cuando un beso te robó Era solo un juego, que de control se salió La regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío, qué enchula Le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchula Contigo un enchula Desde la primera vez que te vi Sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto te despedí Ya, eh, hola, qué tal, cómo te va Qué bien te queda tu color de la piel labial Me desespera su cadera al caminar Yo la voy a enamorar Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío, qué enchula Le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchula Le, 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 yeah, yeah Contigo un enchula Le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchula Le, le, yeah, yeah Apaga la luz, dime qué esperas Ay, me como tu piel a ciegas El nuevo avión, el cel no suena Hasta mañana en mi cama te quedas Mami, dime si te gusta agresivo O bajo suave hacia el ombligo Piénselo bien si quieres que sea solo tu amigo Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío, qué enchula Chula, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchula Chula, le, le, yeah, yeah Contigo un enchula Chula, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchula Chula, le, yeah, yeah Oh, yeah Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien Pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Míntale a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúa bien ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Esto es un party Ponte bajo el agua Hay un party Después del party Esto es un party Ponte bajo el agua Hay un party Después del party Esto es un party Pote bajo el agua Esto es un party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party Party, party, party Esto es un party, pote bajo el agua Esto es un party, pote bajo el agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Sienta que pasa, me guiña Dulce como piña Esto es un party, pote bajo el agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo el sol Vamos pa'l agua, que hace calor Dice que me vio en el televisor Y que me reconoció, no fue un error Y te conozco, calamardo Dale, sonríe, que bien la estamos pasando Ya estamos al party, montamos el party Party, party, party Estamos en bikini con toda la mami Pasar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Esto es un party, pote bajo el agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, no tengo calor que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Sacúdete la arena, arenita Y sonríe, que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Pasar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea? Spon, spon, square plus, you know what I mean? Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean? Party, party, to my party Baby, búscate para agua Peso, peso como si fuera agua Hey, como si fuera agua Chibali, man Taini Mosty, man